¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... en la siguiente etapa de la Liga Champions, ¿cuánto es importante para ustedes salir de la primera lugar? De verdad, para nosotros es muy importante. Nosotros sabemos que mañana el match será difícil, que la команда es fuerte, pero también nos ayuda a sentirse уверенно en el futuro. Y nos necesitan estos tres oídos de mañana. Bueno, gracias a Dios de la doctora ya estoy bien, es importante, eso era algo que yo quería. El cuerpo médico ha hecho un gran trabajo y me siento muy bien. Y con respecto al ministro, yo creo que desde que empezó la temporada todos estamos unidos, todos sabemos cuáles son nuestros objetivos. Aquí se puede decir lo que sea, pero lo importante es lo que nosotros pensamos y ese es el pensamiento de todos mis compañeros. Dua вопросa. Primero, por lo que se puede decir, ¿cuál es lo que se puede decir? Sí, sí, todo bien. Se puede decir, ¿cuál es lo que se puede decir? Y segundo, ¿podrige la команда de los entrenadores en связarlas con los últimos tiempos? Claro, la команда de los entrenadores полностью поддерживает todos los entrenadores, todos somos unidos, todos tenemos una intención y, no, que sea lo que sea, todos поддержamos los entrenadores y esto es lo que se puede decir. Hola, Caílor, por aquí Javier García en directo para RealMadrid.com. Como decías antes, el Shakhtar es un equipo complicado, sobre todo aquí en su estadio, además necesita ganar mañana para seguir con opciones. ¿Qué esperas del partido y del rival de mañana? Lo que esperamos es que ellos salgan a buscar el partido, como es normal, ellos necesitan los puntos también, entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que hacer un partido muy serio, con mucha responsabilidad, hay que estar siempre intentando hacer nuestro juego, nunca podemos, tenemos que perder nuestra identidad y salir a ganar, como queremos hacerlo en cada partido y ojalá que en esto podamos irnos con los tres puntos. Hola, Caílor, aquí Alec Rodríguez de Televisión Española. En el Clásico tú también sufriste algo que no llevabas viendo durante la temporada, recibir muchos goles, casi más que en toda la temporada. Decís que habéis hablado con el míster, que habéis analizado errores. ¿Qué conclusiones o qué errores, qué cosas dices que hay que cambiar? Bueno, es evidente que hicimos un mal partido, yo creo que uno puede esconder ese tipo de cosas jamás, todos somos conscientes, muchas veces lo que se habla con el entrenador queda entre nosotros, pero sí le puedo decir que nosotros somos conscientes del mal partido que hicimos, sabemos qué cosas tenemos que cambiar si queremos sacar esto adelante y al final llegamos a una muy buena conclusión y todos tenemos las cosas muy claras. Hola, Caílor, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Habéis hablado, que habéis sacado conclusiones, que sabéis dónde está el error. El otro día una de las principales críticas que se hace del partido es que principalmente la gente de arriba no fue muy solidaria a la hora de correr y de defender. Quiero que me digas si crees que es uno de los principales problemas que ahora mismo tenéis que corregir. Yo pienso que todo el equipo tenemos que correr un poco más, esto como la palabra lo dice, somos un equipo, aquí no es de que unos hicieron más, otros hicieron menos, al final cuando todos hagamos lo que tenemos que hacer las cosas van a salir mejor. Confío plenamente en todos mis compañeros, sé las condiciones que tienen, sé la clase de equipo que somos, entonces eso es algo que nos va a dar esa fuerza y esa valentía que necesitamos para salir adelante. Es un equipo y creo que cuando perdemos, perdemos todos y cuando ganamos, ganamos todos. Gracias. Gracias por ver el video. Ayer había una comparecencia de tu presidente, Valentino Pérez, y decía que las consecuencias de lo ocurrido el sábado venían viéndose ya desde enero del año pasado, que el equipo no está bien desde enero del año pasado. ¿Tú qué tienes que decir a esto? Yo lo que pienso también es que, como en todos los equipos, hay momentos buenos, momentos malos, independientemente del año en que sea. Si bien es cierto, tuvimos un partido muy malo, hay que ser responsables y todos estamos muy dolidos porque ninguno quería que pasaran este tipo de cosas. Pero lo importante ahora es pensar en el futuro. Yo creo que si en algún momento las cosas se han hecho mal, hay que intentar corregirlas para que no siga sucediendo y poder llegar a nuestros objetivos, que los tenemos muy claros. Yo creo que la gente se ha hecho mal. Yo creo que la gente se ha hecho mal. de lo que se va a tratar de pensar en el futuro y alcanzarse a los objetivos. ¡Gracias! ¿Qué es lo que sufre un deterioro desde el mes de enero? Analizada la derrota contra el Barça, ¿usted tiene esa sensación de que están teniendo un equipo deteriorado? Evidentemente no. Creo que tenemos un gran equipo, una gran plantilla y por ello hemos estado 14 jornadas invictos, líderes y con unos números espectaculares. Es cierto que hemos perdido dos partidos y es cierto, como dice Keylor, que sabemos que el último partido era un partido muy importante por la situación en la clasificación, por el rival y por eso estamos dolidos, por eso estamos con muchas ganas de revancha y la mejor manera de darle una satisfacción a nuestros aficionados es empezar a ganar lo antes posible o trabajar al máximo para que se den todas las posibilidades de ganar el mayor número posible de partidos. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué es la situación de la clasificación de la clasificación de la clasificación de la clasificación? ¿Puedo hacerlo? Yo creo que no, porque tenemos una gran команza y pasos de gran jugadores. Y nos vemos muy buenos resultados. Si no consideran dos últimos partidos, en los que hemos perdido, como ya le decía, Para nosotros este partidos es muy importante, por eso nosotros estamos creciendo. Y por eso nuestra 최idura de esta clasificación de la clasificación de la clasificación de la clasificación de la clasificación. ¿Qué es más importante para usted en el partido próximo? ¿Los tres puntos o rehabilitarse después del partido del sábado? Bueno, como decía antes, el partido del Barcelona es un partido que nos duele haber perdido y haber perdido de esa manera, pero tenemos que mirar hacia adelante y por supuesto estamos aquí para enfrentarnos a un buen equipo y para intentar clasificarnos como primeros de grupo. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos que centrarnos lo más posible en lo que viene a continuación y es un rival difícil, un rival con jugadores de mucha calidad, con un entrenador con mucha experiencia y lo que queremos es intentar ganar para clasificarnos primero y pensar en el futuro. Bueno, como ya he dicho, el partido contra el Barça nos emocionó, porque fue un muy importante el partido, por lo que para nosotros la principal objetivo es concentrarse en el partido de la mañana, porque nos prestamos a jugar con un jugador, con un jugador, con un jugador, con un jugador y nuestro objetivo es ir a la siguiente etapa desde el primer lugar, por lo que vamos a ganar. Hola, ministro. Aquí Ale Rodríguez de Televisión Española. Primero quería preguntarle cómo está, después de también la comparecencia de ayer del presidente, le mostró su apoyo público y si con los jugadores ha hablado, como ha dicho, si ellos en privado al menos también le han mostrado su apoyo. Sí, claramente yo creo que estamos bastante unidos. Yo agradezco al presidente de la Junta Directiva el apoyo y, por supuesto, como decía Keylor, hemos hablado, hemos analizado nuestros errores, empezando por mí y continuando por los futbolistas, que al final somos nosotros los que hacemos el trabajo en el campo y con muchas ganas, con mucha ilusión por hacer las cosas tan bien como las íbamos haciendo al principio y que estas dos derrotas no cambien para nada la sensación de crecimiento que tenía este equipo, que iba siendo cada vez más sólido. Vamos a ver si conseguimos recuperar esas sensaciones y, como decía, el fútbol no puede garantizar nunca los resultados, pero por lo menos el trabajo, la entrega y la dedicación que le vamos a poner para acertar y ganar lo más posible aquí a final de temporada y darle alegrías a nuestra oficina. Quería бы спросить, ¿cuál у вас настрой? После вчерашней пресс-конференции Флорентина Пэрисон выразил свою полную поддержку и уверенность в вас, как тренере. И второй вопрос, чувствуете ли вы поддержку игроков? Да, конечно, я хотела бы поблагодарить руководство клуба за проявленную поддержку и за то, что они уверены во мне, оказывают мне это доверие. И с игроками, как уже сказал на вас, мы поговорили, проанализировали ошибки. И могу сказать, что мы настроены на результаты. Я думаю, что два проигрыша не поменяют. Наш настрой не поменяет тенденцию команды к единству, к хорошей игре. Поэтому я думаю, что о Крисе говорить нет смысла. Продолжение следует... Продолжение следует... Сожалею, что я снова вас спрашиваю о субботнем матче. Но не жалеете ли вы о выборе единственности игроков и что те игроки, которые остались на камне запасных, не вышли на поле с первой минуты? Ну, естественно, я понимаю ваш интерес, потому что матч был важен. Но мы уже столько об этом поговорили и мы его уже проанализировали. Поэтому единственный вывод, который мы можем сейчас сделать, в будущем постараться не совершать тех же ошибок и сделать все возможное, чтобы добиться лучших результатов. Сейчас мы в начале сезона, только еще ноябрь, поэтому у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать. Продолжение следует... 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 Me gustaría saber cómo está usted, en qué humor está usted antes del partido y si le ha gustado la recepción de los seguidores en el aeropuerto. Sí, en cuanto a la recepción, por supuesto, creo que el cariño que tiene la afición hacia el Real Madrid ha sido evidente y en cuanto a mi estado de ánimo, después del partido, lógicamente, tengo que estar, como todos, muy dolido, pero con muchas ganas de revancha, con mucha confianza, con mucha ilusión y mucha energía para todo lo que nos queda, hacerlo lo mejor posible y, como decía antes, conseguir algunos de los títulos que todavía tenemos en juego. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches, Fernando Burgos Onda Cero. ¿Pediste el sábado después del partido Unión, no? Llevas trabajando cuatro meses con tus jugadores, con tu equipo. ¿Tú crees que se fían de ti, confían en ti, creen en tu trabajo, lo que les transmites les llega? Por supuesto. Si no, no habríamos conseguido estar 14 partidos invictos y clasificados a falta de dos jornadas para que termine el grupo de la Champions. Creo que eso son pruebas evidentes. Y los muy buenos partidos que hemos hecho, que el equipo está, que el equipo tiene un grupo de profesionales excepcional y tenemos, en estos dos últimos partidos, hemos tenido dificultades con el marcador. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, unirnos, como decía, como comentabas, que yo he pedido, para seguir haciendo las cosas que hemos hecho también anteriormente. Yo creo que el grupo tiene mucha calidad, mucha profesionalidad y ahora lo que hace falta es que encaucemos todo eso todos en la misma dirección para que consigamos los resultados que queremos. Gracias, Raúl. 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 Sevilla, que fue quizá de lo mejor que hemos hecho durante la temporada. Por lo tanto, lo que estamos hablando son de unos errores, de unos resultados adversos y yo, que soy bastante positivo y que tengo muchísima confianza en el equipo, creo que la clave es agarrarnos a aquello que hemos hecho bien y seguir insistiendo en esa línea de colaboración, de cohesión, de trabajo colectivo y aprovechando al máximo la calidad individual que tenemos. Pero la clave pasa por trabajar todos desde el principio hasta el final, para que no ocurran ese tipo de problemas en partes de los partidos, que luego nos cuesta reaccionar y solventar. ¿Verdad? 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 Y de Marcelo es posible que usted introduzca alguna modificación? ¿Tiene usted que se entienda, como que se haya señalado o se pueda señalar alguno de esos jugadores que mañana previsiblemente no estén en el once, si es que hay alguno? Lo que yo tema no va a cambiar lo que se escriba y lo que se hable, porque ya el tiempo que llevo aquí ya me he dado cuenta que es una constante. Un equipo que estaba líder y permanentemente ves críticas y ves cosas que tú sabes que no suceden, pero bueno, parece ser que suceden. Entonces, da igual lo que yo haga, seguro que alguno interpretará de una manera o de otra. Lo que sí tengo que decir, y es como tuvo la decisión, es, jugando dos partidos a la semana, a mí me gusta rotar y, lógicamente, habrá rotaciones y le daremos oportunidad a futbolistas para que demuestren en el campo su nivel y eso permita que aumente la competitividad dentro de la plantilla. ¿Verdad? Por mi opinión, estaré preparado y ha demostrado que mañana puede ir. ¿Qué tal, Miser? Diego Miguel Fernández de Deportes 4. Hablabas de críticas, ahora hagas lo que hagas. ¿Sientes que está siendo el blanco fácil de la crítica o se está siendo injusto contigo? Yo, sinceramente, creo que tengo una responsabilidad y eso es lo que me importa y lo que me preocupa, hacer las cosas lo mejor posible para que el madridismo, el club, los jugadores, etcétera, todos al final estemos satisfechos por conseguir títulos y hacer las cosas bien, como decía. El hecho de que me critiquen más o menos a mí o al Madrid, al presidente, etcétera, está claro que hay gente que no tiene los mismos intereses que puede tener el Real Madrid. Y, bueno, pues un equipo, insisto, que lo he estado haciendo también a todos los niveles y, sobre todo, a nivel de números que suelen ser incuestionables, pues era criticado por cualquier cosa, con noticias que muchas veces nosotros los que estamos ahí sabemos que no se dan, que no suceden. Pero es algo que parece ser que es normal. Entonces, lo que hay que hacer es, como decía al principio, concentrarse en el trabajo, concentrarse en el futuro. Y, como soy optimista, creo que el equipo tiene tanto nivel que vamos a ser capaces de cambiar estas dos derrotas por muchas victorias. Gracias, señor. Y estos resultados подтверждены oficialmente, nuestros resultados, nuestros показadores en el match. La crítica surge y a veces no es correcta. Así que, como ya hablé, estamos acostumbrados a la trabajo. En el futuro yo soy optimista y creo que todo nos получится. Es una cosa de grupo, de los 10 futbolistas de campo. Pero llamó la atención que el otro día Luis Suárez, por ejemplo, robó más balones que los tres jugadores de arriba del Madrid y James juntos. Quería preguntarle si sigue creyendo en este posicionamiento o cree que el hecho de que tenga que jugar la BBC y ser tan ofensivo se carga un poco su suplantamiento defensivo. Si cree que es un problema de actitud o que a lo mejor tiene que tomar la decisión de sacar alguno del once para equilibrar el sistema defensivo. Bueno, creo que hemos analizado suficientemente después del partido del Barcelona lo que ocurrió. Decía Keylor, y estoy de acuerdo, cometimos errores. Por supuesto no fue falta de actitud. Creo que hay otros análisis más influyentes en el resultado final que la actitud. Que siempre con estos jugadores yo no tengo ninguna duda. A partir de ahí, ese análisis que hemos hecho, que lo hemos hecho a nivel interno, pues intentaremos buscar las soluciones a esos errores que cometimos. Y como decía antes, sigo insistiendo, agarrarnos a aquello positivo que hemos hecho durante tantas y tantas jornadas. Bueno, vamos a hablar sobre la actitud de 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 la actitud. Y Navas ya nos dijo que hemos analizado nuestras errores. Y yo estoy de acuerdo 100% de lo que lo hacemos no en relación de los jugadores, sino en relación a la actitud de la actitud de la actitud de la actitud de la actitud. ¿A ti te molesta? ¿Te duele escuchar? He repetido dos o tres veces que el equipo recibía críticas cuando iba líder. ¿Te llegas a sentir dolido porque no entiendes esas críticas? No, yo verdaderamente estoy dolido porque perdimos el otro día. Porque a mí me duele, como madridista, me duele perder cualquier partido y más en las condiciones en las que estábamos, que podíamos ser líderes contra el Barcelona y el Bernabéu. Eso es lo que más me duele. Y como lo único que puedo hacer es influir en aquello que depende de mí, pues me centro en mi trabajo. No puedo controlar lo que se dice o se deja de decir. Y me centro en mi trabajo. Y ahora creo, insisto, que vamos a intentar recuperar esas cosas que hemos hecho bien para que de esa manera sea más fácil ganar más partidos. Nada más. ¿Qué es lo que me gusta? Desconcentrarte en mi trabajo y hacer las cosas que puedo hacer bien. El hecho de que el presidente haya salido o haya asumido su responsabilidad y la nuestra significa que ha dado la cara, que ha apoyado al cuerpo técnico, al equipo y que está ahí para echarnos una mano. Entonces me parece positivo también y creo que lo tenemos que valorar de esa manera. Al final tenemos que estar todos unidos y creo que esa va a ser la clave para que el equipo consiga esos objetivos de los que hablaba antes. Después de la clave, ¿por qué se preocupa por su lugar en el partido y lo que significaba la participación de la presidencia 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 de la presidencia? Gracias. 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 Gracias.